La apertura del Consejo del Instituto Nacional Electoral por las elecciones en seis gubernaturas diferentes también fue el escenario de reclamos de consejeros de este árbitro, contra recortes presupuestales, intentos de reformas e intervención ilegal de partidos y candidatos. Cabe hacer un nuevo llamado a partidos políticos y candidaturas a que esperen con convicción y responsabilidad democrática la información de las autoridades electorales antes de proclamar victorias anticipadas. Las candidaturas están pretendiendo gobernar a las y los ciudadanos que hoy van a votar. Ojalá y estén a la altura, desde ahora mismo, desde hoy en la noche, de ese compromiso por el que han contendido. Con las ocho elecciones de este domingo, las seis de gubernatura, la de ayuntamientos y la de congreso local. Llegaremos a 330 procesos organizados por el Instituto Nacional Electoral en coordinación con los OPLES en el nuevo modelo derivado de la reforma política de 2014. Esto incluye las elecciones presidenciales, las de Senado de la República en 2018, tres elecciones federales de la Cámara de Diputados, 57 elecciones de gubernatura, incluida las seis de hoy, las elecciones locales y municipales que han permitido renovar en más de una ocasión todos y cada uno de los más de los cerca de dos mil ayuntamientos en donde se eligen a las autoridades en el país, los 32 congresos locales, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, los dos procesos de elección de dirigencias partidistas en los que el INE ha participado, la consulta popular de 2021, la revocación de mandato del pasado mes de abril y decenas de elecciones extraordinarias como la de una senaduría en Nayarit el año pasado, las de gubernaturas en Colima en 2016 y en Puebla en 2019. Todos estos procesos electorales y de participación ciudadana, todos sin excepción y quien diga lo contrario, miente flagrantemente, han transcurrido en plenas condiciones de legalidad, equidad, transparencia, objetividad y certeza y dan fe de que la instrumentación de la reforma de 2014 a través del modelo INEOPLES ha permitido la renovación pacífica y ordenada de los poderes públicos y ha dotado a México del periodo de mayor estabilidad político-electoral desde que hay democracia. El buen funcionamiento de nuestro sistema electoral ha permitido la alternancia de fuerzas políticas a nivel municipal, estatal y federal y ha dado pie a que la competencia transcurra sin sobresaltos y con mínimos conflictos post-electorales y no ha sido una sola fuerza política la beneficiaria de esas alternancias. Todos los partidos políticos se han beneficiado de este fenómeno, todos sin excepción, unos más, unos menos, pero eso ha sido porque así lo han decidido las y los ciudadanos. Todos, todos, ganadores y perdedores han tenido garantía absoluta de que la voluntad ciudadana se cumple y han encontrado en los tribunales electorales la instancia legal para impugnar, ya sea las decisiones de esta autoridad administrativa, no hay una sola decisión de esta autoridad que no pueda impugnarse, o los resultados de una elección y resolver en definitiva las controversias naturales en el juego político, aunque haya algunos jugadores desleales con la democracia que han pretendido usar y activar el brazo penal del Estado, rompiendo, rompiendo el eje articulador, el corazón del arreglo político que permitió a México transitar hacia una democracia. Sin embargo, este proceso electoral también ha significado para las instituciones electorales la confirmación de una realidad adversa, y es que desde hace al menos tres años hemos tenido que aprender a navegar con vientos fuertes. Tanto los organismos públicos locales electorales como el Instituto Nacional Electoral hemos sufrido embates de diversa índole, pero específicamente para la celebración de estas elecciones, atravesamos por recortes presupuestales en tres de los seis organismos públicos locales electorales que tienen elecciones. Pese a ello, la jornada electoral en cada una de esas seis entidades se llevará a cabo conforme a lo previsto. Así que, a pesar de todo, nuestro sistema electoral se mueve y se ha sobrepuesto a las adversidades. Es necesario reconocer que arribamos a esta jornada electoral gracias a la vinculación y colaboración del INE con los organismos públicos locales electorales, entre lo nacional y lo local. Elecciones como las que celebran el día de hoy confirman la eficiencia y eficacia del modelo de federalismo colaborativo en el que se simiente el sistema electoral mexicano. No sería posible organizar todas las actividades sustantivas que nos trajeron hasta hoy si no existiera este vínculo tan estrecho entre las autoridades electorales. Pero vale la pena destacar algo. Acciones como la celebración de debates, el registro de candidaturas, la implementación de los PREP, la realización de los cómputos distritales, la impresión de la documentación electoral o el resguardo de los paquetes electorales, sólo son una realidad gracias al trabajo especializado y comprometido de los organismos públicos locales electorales. Desde la publicación de la Reforma Política Electoral de 2014, que dio origen al modelo electoral vigente, el objetivo ha sido estandarizar la calidad en la organización de elecciones y desde hace ocho años hemos conducido nuestros esfuerzos hacia ese fin. Con las elecciones que celebrarán el día de hoy, el INE junto con los organismos públicos locales electorales, habremos concretado 333 procesos electorales locales de manera exitosa. Desde el INE hemos comprobado en múltiples ocasiones que hay mucho que aprender de las prácticas democráticas que nos llegan desde lo subnacional. Entonces, aunque en nuestro país ha existido una tendencia recientemente hacia la centralización y la concentración de funciones, estamos conscientes de que un Estado no se constituye federal exclusivamente por lo que dice la norma constitucional, sino también en los hechos y en materia electoral eso ha sido la regla y no la excepción.